Porque tú me enseñaste a vivir de otra forma, te quiero No le encuentro razón a mi vida cuando no te tengo Por tu inmensa ternura y tu forma de ser yo te quiero A tu lado yo siento que es mía la tierra y el cielo Porque tú me enseñaste a quererte de esta forma, te quiero Porque antes de ti no sentí un amor tan sincero Porque nadie me dio la ternura que a tu lado encuentro Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque nadie en la vida me amó como tú yo te quiero Porque estando a tu lado yo siento que a nada le temo Porque contigo aprendí que la vida es mejor A tu lado yo tengo ternura y amor Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque a veces durmiendo pronuncio tu nombre en mis sueños Por tu inmensa ternura y tu forma de ser yo te quiero Este amor es tan grande que el mundo parece pequeño Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque nadie en la vida me amó como tú yo te quiero Porque nadie en la vida me amó como tú yo te quiero Porque nadie en la vida me amó como tú yo te quiero Porque nadie en la vida me amó como tú yo te quiero Porque nadie en la vida me amó como tú yo te quiero Porque nadie en la vida me amó como tú yo te quiero Porque estando a tu lado yo siento que a nada le temo Porque contigo aprendí que la vida es mejor A tu lado yo tengo ternura y amor Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Amor, amor Amor, amor Te quiero amor, te quiero amor Amor, amor Amor, amor Te quiero amor, te quiero amor Amor, amor Amor, amor Un muchacho como yo Que vive simplemente Que confía en los demás Y dice lo que siente Un muchacho como yo Precisa exactamente Una chica como tú Definitivamente Una chica como tú Que sabe lo que espero Y que quiere de verdad Las cosas que yo quiero Un muchacho como yo Precisa exactamente Una chica como tú Porque eres diferente Un muchacho como yo Un muchacho como yo Que siempre estuvo triste Que aprendió a sonreír Cuando tú le sonreíste Un muchacho como yo Precisa exactamente Una chica como tú Definitivamente Un muchacho como yo Que vive simplemente Que confía en los demás Y dice lo que siente Un muchacho como yo Precisa exactamente Una chica como tú Definitivamente 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 Tú tienes Una carita deliciosa Y tienes Una figura celestial Tú tienes Una sonrisa contagiosa Pero tu pelo Es un desastre universal Tú tienes Una carita deliciosa Y tienes Una figura celestial Tú tienes Una sonrisa contagiosa Pero tu pelo Hay que calamidad Se paran de punta Como un porpo spin Parece la estatua De esa peluquín Mis tres peluqueros Te alcanzan a ti Con peines de acero Y tierra sin fin Tú tienes Una sonrisa contagiosa Pero tu pelo Es un desastre universal ¡Ja, ja, 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 Se paran de punta como un porco spin, parecen la estatua de esa peluquín Y tres peluqueros te alcanzan a ti, con peines de acero y tierra sin fin Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es una calamidad ¡Vamos! Tú eres lo más lindo de mi vida aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga Si tú no estás yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día Yo quisiera que sepas que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Y tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana Tú eres de mi vida la alegría, sos mi sueño en la noche, sos la luz de mis días Tengo el corazón contento, el corazón contento lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas que nunca quise así Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Te doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca, yo no quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. ¡Otra vez! Perdóname. Quizás esta sea la última vez que nos sentamos a tomar un café juntos. Quizás es la última vez que nos vemos, así que tratemos de estar bien, por favor. Me quiero llevar como recuerdo una sola risa. Por favor, no llores más. La, 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 la. ¿Te acordás aquella tarde que nos conocimos? Fue muy lindo conocerte. Y fue muy lindo todo lo que pasó entre nosotros, pero... Ya pasó. Ahora es necesario separarnos. No sigamos haciéndonos mal. Lo nuestro ya se estaba convirtiendo simplemente en una rutina y el amor... El amor es otra cosa. Al amor hay que alimentarlo todos los días con esas pequeñas cosas que nosotros... Ya perdimos. Se enfería tu café. Aquí nadie se tiene que sentir culpable. La gente nos mira, por favor, no llores más. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. No. Lo nuestro es una costumbre. Y el amor es otra cosa. Ahora me voy. Es lo mejor para los dos. Te deseo mucha suerte. Que seas muy feliz. Adiós. Lá, 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 lá... Adiós. Juh, te quiero. Te quiero Adiós Chao Allá donde nace el día Allá donde nace el sol Está nuestra casa pequeña Allá donde un día Buscaba tu amor ¿Por qué me persigui el recuerdo? ¿Por qué me he podido olvidar? ¿Por qué aquel desamparo? ¿Por qué esa soledad? ¿Por qué me dejabas tan solo? ¿A dónde tenías que ir? ¿En qué sentido la vida, la vida tan lejos de mí? Madre, ya no estás y me arrepiento No haberte preguntado al fin ¿Por qué me dudaste ese tiempo? Hoy, que contigo no pude vivir El destino jugó su partida La partida que yo no elegí Fue tan larga en tu ausencia Día, que el día a día Al volver Ya no te conocí ¿Por qué me dejabas tan solo? ¿Por qué me dejabas tan solo? La vida, la vida tan lejos de mí ¿Por qué me dejabas tan solo? Lo WAR ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Algo te quiero decir! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!